Yo soy el recio coplero, hijo de cielo y sabanas, cabrestero de la copla por caminos y cañadas, caminos del alto a puré testigo de mis hazañas, cada vez que los recuerdo a mis ojos derraman lágrimas. Mi corazón se resalta queriendo salir de mi alma, voy a nombrar unas partes por donde yo caminaba, en esos tiempos de fiesta, esas noches de parranda, caminos de mera y cito, el balta, el hierro y la palma. Corroco y la palmito donde mi voz retumbaba, el chinquero y la oreosa, pueblo viejo y sus cañadas, donde se miran mujeres que matan con la mirada, perfumadas con el aroma de lirio de la sabana. Caminos de tutumito donde la copla engalana, donde vuelan las chusmitas entre guamales y palmas, y oyen los alcarabanes anunciando la mañana, arrancas del río a puré yo le pregunto a tus aguas. A donde están los guamales anegados por tus aguas, los que me vieron pasar navegando en mi curiara, con el arpón en la mano, el anzuelo y mi atarraya, persiguiendo los coporos, el bagre y a la cachama. Con esta ya me despido hasta luego, tierra llana, pero me quedó el consuelo que algún día yo te cantara, y te brindara mis coplas al pie del arpa tramada, con mi dulce melodía y mi garganta bien clara. Mujer bonita de ti estoy enamorado, y no he podido de encontrar ese momento, para dialogar contigo y explicarte lo que siento, cielito lindo no sé si tú tienes novio, y si no tienes no me des más sufrimiento, porque es que mi corazón no me palpita en el pecho. Vivo esperándola ahora, y aquel día y ese precioso momento, para besar tus lindos labios, tu pasión y sentimiento. Si el querer es un pecado, sigo pecando con todo el conocimiento, pero esa linda mujer no la olvidaré un momento. Cielito lindo, si tú aceptas mi cariño, seré contigo un hombre de fundamento, y así tendré que cumplir todo lo que te prometo. Prenda querida, yo no te ofrezco riqueza, prenda querida, es amor lo que te ofrezco, porque es lo más natural que mi Dios dejó hace tiempo. Vivo esperándola ahora, y aquel día y ese precioso momento, para besar tus lindos labios, con pasión y sentimiento. Si el querer es un pecado, sigo pecando con todo el conocimiento, pero esa linda mujer no la olvidaré un momento. No creas que voy a llorar, Oye mujer, porque sepa que te has ido, para mí ha sido mejor. Oye mujer, porque me llegó un alivio, y ahora en adelante sé que no tendré más martirios, y que viviré la vida muy alegre y divertido, olvidando el sufrimiento que me causó tu cariño. Puedes seguir por el mundo, jugando con el destino, a ver quién quita después, te arrepientas de ti misma, y comprenderás que es tarde recuperar lo perdido. Con el amor no se juega, oye mujer, si hay seriedad y realismo, pero si no hay comprensión, no hay comprensión, todo se cae a un abismo. Muchas veces es la envidia que se cruza en el camino, de dos seres que se quieren y se aman con delirio, para romper un romance y dejar solo el olvido. Adiós te digo mujer, de tu lado me despido, te deseo felicidad, a lo largo del camino, que tú piensas transitar jugando con el destino. Voy a cantar este joropo, este joropo entre el bordón y la prima, para cantarle esta noche a una muchacha muy linda, desde el día en que la miré ha cautivado mi vida. Cuerpecito de sirena, ay de sirena, y su mirada encendida, sus ojos son dos luceros por donde voy me iluminan, su trato muy especial con una expresión muy fina. Si tú te casas conmigo, mujer bonita, te compro una limosina, y te llevarías a pasear a la región mirandina, Caracas la capital, también ciudades andinas. Todo lo tendrás de mí, nunca te faltará nada, oiga mi prenda querida, te tendré como una reina con servicios de cocina, y un pastor alemán ya no estar yo me la cuida. En nuestra luna de miel, mujer bonita, iremos a la Argentina, pasearemos por Colombia, por México y la Florida, por Canadá y Uruguay, como también las Antillas. Después de una temporada, vendremos a Venezuela, que nuestra patria querida, a celebrar ese paseo como un arpa cantarina, y te cantaré negrita las canciones que me pidas. El día que no puedo verte, que no te tengo a mi lado, mi corazón sin tranquila, por favor no te me alejes, que eres mi consentida, mi pollito de Azucena, bello encanto de mi vida. Tu cabellera sedosa, me cubre el frío, bella diosa, eres agua cristalina, en donde calmo la sed esa fuente tan divina, de todas las rosas bellas tú eres la preferida. Si me llegas a olvidar, se escucharán mis lamentos, por la sábana tendida, mi alegría se acabará, me entregaré a la bebida, solo buscaré consuelo en un arpa, una cantina. Y no te vengo a aceptar, así me vengas llorando, implorándome de rodillas, diciéndome que te quieras por todo lo que me digas, así me quedé sufriendo un dolor por tu partida. Pero como tú me quieres, y no me vas a olvidar, te sentirás muy tranquila, observando a las demás que ya se mueran de envidia, al ver que yo a ti te tengo como una diosa divina. Pimpollito de Azucena, ya me voy a despedir, pero volveré enseguida, porque no puedo olvidar de tu boca purpurina, ese par de labios rojos que a mi corazón domina. Ya no viejo que te pasa, te miro muy afligido, será porque en tu sabana, ya no se oye pitar el toro marcino, ni el lamento del carrao, la paraulata, ni aquel curupi aladino. Ya no se oye en las mañanas, en las mañanas el arrendajo y su trino, llano de muchos paisajes, yo siempre estaré contigo, porque me hace recordar de tiempos que ya se han ido, en sus sabanas inmensas, relincha el potro amarillo, y se oye en la lejanía, el canto de los cubiros. Llano de muchos paisajes, yo siempre estaré contigo, porque me hace recordar de tiempos que ya se han ido, en sus sabanas inmensas, relincha el potro amarillo, y se oye en la lejanía, el canto de los cubiros. ¡Suscríbete al canal! 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 Del día que me conociste encontrarás otro amor que te quiera y te acaricie Yo buscaré otra mujer para olvidar lo que hiciste ¡Gracias! Ay, señores, a mí me llaman el coplero popular cariñoso con la gente En la forma de tratar En todas partes que llego me salen a saludar Yo sé que a muchas personas siempre les caigo algo mal Pero eso no me preocupa, yo dejo el tiempo pasar Siempre he sido un parrandero Y no lo puedo negar A mí me hierve la sangre cuando oigo un arpa sonar El pipio de un toro bravo, un caballo relinchar Soy un llanero criollito, un pantiquín de ciudad No conozco el egoísmo, el odio ni la maldad Como todito apureño, lo que me gusta es cantar Donde hayan festivales, me gusta participar No importa que uno no gane, pero debe figurar El que hace las cosas bien, nunca puede quedar mal Y como he sido optimista, me vuelve a sí mismo atrás Soy nacido en Guadualito, bella en mi tierra natal Compadre Claudio Varillas Te espero en el fundo del samuro Este 25 de diciembre Para que formemos otro parrango, compadre Y a mí se me alegre la alma al ver la garza volar Y en medio de la sabana, oír el ganador a mar En tiempos de entrada de aguas, cuando comienza a tronar Reverdece la sabana, Alejandro Se escucha el carro cantar Comienza el trabajo, ella no va a vacunar Y errar son costumbres que en mi tierra Nunca dejan de pasar Mi orgullo de ser llanero jamás lo puedo dejar Porque eso me queda feo, que yo vaya a despreciar Porque él ya no me enseñó, ahora lo quiera votar Señores, ya me despido, pues quiero finalizar Espero que nuestra música la sepan bien apreciar Luchemos todos unidos, de una manera cordial Venezuela es muy bonita, no le podemos fallar Pero antes de despedirme, me les voy a presentar Me llamo Jairo Jiménez, el complero popular ¡Llanchando! ¡Suscríbete al canal! Te dedico este homenaje, madre querida, con amor y con cariño Para que tenga un recuerdo, ay madrecita, de uno de tus buenos hijos Me marcho a tierra lejana con el corazón herido Con una melancolía dentro de mi pecho metida Sabiendo que te he dejado tan triste y tan pensativa No creas que porque esté lejos te voy a echar en olvido Porque el amor verdadero que en este mundo ha nacido Es el de madre adorada y difícil de confundirlo ¡Suscríbete al canal! Por lo que has hecho por mí, ay madrecita, estoy muy agradecido Tú te amargaste la vida, madre querida, pa' ponerme en buen camino No sé por qué hay tantos hijos que son malagradecidos Será que no se dan cuenta que uno al hallarse en peligro La madre es lo que lo salva porque ahí no existen amigos ¡Qué feliz me siento yo junto a mi madre querida! Y le ruego al Dios bendito que le dé una eterna vida Porque no hay cosa más grande, tener a una madre viva ¡Suscríbete al canal! ¡Ay que en nuestro chatónoo la llave me hizo muy dolor de la cuerda que quiero pegar un cañillo, que haga entremecer la tierra, para cantarle con cariño a mi patria Venezuela, cuna de libertador, hombre de caballo y guerra, que llevo en su corazón el escudo y la bandera, libertó cinco naciones, aunque muchos lo impidieran, Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador y Venezuela, lucho por la libertad, también de América entera, para que los invasores de nuestra tierra, se muera. Música 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 Música